Un día pasando por un sitio Quería hacer un proyecto sobre el arte de la fuga También de Bach Y decidí que quería hacer algo que estuviera relacionado con Bach No algo fríamente sacado en un estudio matemático Sino algo más relacionado Estuve buscando cuadros que me dieran esa sensación que fueran Bach No encontraba y de hecho estuve a punto de hacerlo sobre las ciudades de Bach Sabes que viajó muchísimo Y todos los contornos que tienen las ciudades, los grabados antiguos Pues tienen un toque muy musical Pero un día sin ya casi buscar cuadros Dí con el fresco de la apoteosis del Hércules de Lemoine Me cautivó y dije Uy, esto suena mucho a Bach Lo fotocopié, me lo llevé a casa Y efectivamente pues cuando empecé a estudiar los elementos principales Coincidían con la música, elementos secundarios Que también casi hacían la misma forma Era un fresco, por tanto estaba en el techo Y su movimiento es circular Como ocurre con las fugas Que es casi circular Empecé a encontrar muchas relaciones Y ahí surgió Fuga Lemoine 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 Gracias por ver el video.